Siendo más tarde que temprano, nos vemos en la incontrolable naturalidad de levantarnos una mañana y observar en las calles los estragos de un temporal. Se nos ha hecho casi habitual entrar al trabajo con un sol radiante y, seis u ocho horas después, sufrir interminables tormentas que se llevan puestos autos, postes de luz y árboles. Se nos hizo parte del día a día. Eso de que las inundaciones, los tsunamis y los tornados empiecen a pasar desapercibidos por los sendos gobiernos de turno que solamente adjudican a la tempestad y la desgracia la razón de un calvario extremadamente social. En la Argentina, de hecho, el presupuesto 2019 estaba basado en la posibilidad de que no existiesen sequías y de que no hubieran catástrofes climáticas para poder así, de alguna manera, solventar el endeudamiento que se había adquirido con el FMI. Si producía el campo, producía ganancias, esas ganancias, de alguna manera, iban a generar trabajo. Generalmente, las impericias de los estados al respecto promueven muchísima indeterminación necesaria para elaborar proyectos serios que luchen contra el calentamiento global. Son las mismas impericias que liberan de preocupaciones y precauciones a las clases gobernantes que, por lo general, no son de la clase media o de la clase baja, sino que responden a otros intereses. Las zonas de confort se encuentran en una situación muy distinta. No están pegadas al riachuelo, no se permiten la estadía en calles de tierra, salvo que sea dentro de un country, ni se abren a la recepción de aquellos que deben huir de los espacios afectados por el salvajismo del clima. Un salvajismo curiosamente alimentado por aquellos que detentan el poder. Específicamente vamos a hablar entonces de situaciones desconcertantes, como por ejemplo, la venta de tierra que acarrea hoy un combo beneficioso para unos pocos, la venta de extensos terrenos que se encuentran lindantes a barrios de menores recursos porque se compran a un porcentaje muy barato y se venden a un porcentaje muy alto. Son cifras exorbitantes dentro de un combo. Tierra, agua, murallas. Son una oferta perfecta. En el resultado final, la ganancia de esos nuevos propietarios es extrema en donde se construyen esas casas, esa burbuja en donde se puede vivir, ir al colegio, nadar, surfear, etc. Mientras que en los alrededores el individuo común traslada a baldes de agua potable, en muchos countries los ríos son artificiales. Mientras fuera de las murallas los individuos intentan construir una casilla con lo que encuentran en los barrios ostentosos, se anclan muebles producto de grandes talas de árboles. Y mientras en las calles de la zona están inundadas, luego de un diluvio, sea pequeño, sea grande, en los barrios de mayores recursos se utilizan canaletas antilluvia que incluso acentúan el crecimiento del agua hacia afuera. Por esta razón, en 2016 la justicia prohíbe en 16 municipios, entre ellos Tigre y Luján, que son, por ejemplo, el de Tigre, es una zona donde tenemos el Nordelta, prohíben la construcción de countries que inexorablemente hubieran aumentado la crecida de estas cuencas. A la vez, cabe destacar que las obras públicas y subsidios para los damnificados de esas anteriores inundaciones de Luján no se habían concretado, es decir, esa gente no volvió a percibir el resultado de su pérdida, que debería de haber estado garantizada de cuidado por el Estado. Actualmente son 60 los countries que están en contacto con los cursos del agua, es decir, que los desvían. Mientras tanto, es inevitable hablar de los grupos económicos tanto como el G8 y el G20. Las cumbres americanas, las fundaciones inertes, nada de todo esto pone en discusión las verdaderas razones del calentamiento global ni esbozan una culpabilidad de las consecuencias. Podríamos enumerar como causas del calentamiento la sobreexplotación de recursos naturales de las que venimos hablando hace rato. La emisión del dióxido de carbono, la actividad solar, el aumento del vapor, entre otras, y que derivan en consecuencias como el derretimiento de glaciares, mayor cantidad de tormenta y cambios de clima. Todo esto conlleva en realidad a una mayor incapacidad humana de entender que el deterioro del medio ambiente es el deterioro de las sociedades en sí mismas. Aquellos que viven en la marginalidad y el olvido son los grandes perdedores de esta batalla. Esto es lo que dice Francisco. Cuando hablamos de calentamiento global, no observamos por encima del término. Nos quedamos solo con esto. Se está calentando la tierra. La clase política cae en discusiones vagas, pierde los ejes de un discurso que se cae a pedazos, y los países afectados todos por este efecto no pueden hacer nada ante la irracionalidad de los líderes que la representan. Para Donald Trump, por ejemplo, el efecto invernadero es poco creíble. Incluso el New York Times lo ha llamado el negacionista del cambio climático. A raíz de esto, la ONU realizó un informe mediante el cual expresa hace unos años que hacia 2040 existirán transformaciones sociales sin precedentes, como las sequías, los incendios forestales y las incontrolables inundaciones. Ya está pasando. Nos dice que necesitamos revertir las tendencias de emisiones y dar un giro súbito a la economía mundial. Dijo Miley Allen, un climatólogo de la Universidad de Oxford y uno de los autores del informe. Los cambios climáticos se nos vienen haciendo naturales. No estamos prestando atención a los intensos llamados de la naturaleza que agobiada y desolada lidera la batalla del bienestar. Imagínense a la Tierra intentando subsistir. Imagínense entonces qué sería de nosotros porque socialmente hablando aquellos que viven en la marginalidad y estoy hablando ya de continentes como el África algunas regiones de América Central y del Sur presentan altos índices de pobreza y desamparo. Son olvidados en los proyectos políticos y desoídos en los reclamos. Aquel que pasa tan a diario por el riachuelo contaminado y oscuro puede reparar en su olor. Se van, nos vamos de vacaciones por el camino del riachuelo. Pero no se puede reparar porque se ha vuelto natural en su verdadero desamparo y no me voy a cansar de decirlo. El de su gente. Hace años que lo venimos dando a entender. Aquel que debe bañarse en sus aguas y vivir en su margen la verdad que cuesta entender entonces cómo podemos pasar y mirar cómo podemos pasar y hablar y leer el diario las revistas qué están mirando los periodistas. Cuando hablan con tanto despojo del cambio socioambiental digo yo es tiempo de preocuparse y la tarea empieza en casa. Nos hicimos habitudes de un desorden ambiental que hoy estoy seguro no todos queremos. Se trata de convivir con nuestro ambiente de mejorarlo y de promover conciencia para que la armonía en la tierra sea realidad. Y que empecemos a entender a la tierra entonces no como una fuente inagotable sino como una fuente que se está acabando. y que en la tierra